Es un placer realmente sumergirnos en una vida tan visionaria, tan intensa como la de Nikola Tesla. Es este personaje que sentó las bases de la telefonía inalámbrica, del wifi, de la electricidad inalámbrica y también es un hombre de ciencia y de conciencia ecológica. Hola Javier, hoy Cultura Online desde el Centro Nacional de las Artes para disfrutar de esta muestra El futuro me pertenece, Nikola Tesla. Cuando la técnica inalámbrica se aplique a la perfección, toda la tierra se convertirá en un enorme cerebro. Podremos comunicarnos los unos con los otros de manera instantánea. Independientemente de la distancia, a través de la televisión y la telefonía, podremos vernos y oírnos tan perfectamente como si estuviéramos cara a cara. Los instrumentos mediante los cuales seremos capaces de hacer esto se podrán llevar en el bolsillo del chaleco. Podremos asistir a la investidura de un presidente, al campeonato mundial de algún deporte, a los estragos de un terremoto y oírlo como si estuviera presente uno. Cuando la transmisión inalámbrica de energía se comercialice, el transporte y la transmisión se verán revolucionados. Nikola Tesla, 1890. Nikola Tesla, el genio que hizo posible que la electricidad llegara a nuestras casas, el verdadero inventor de la radio, pionero de la robótica, un hombre que registró más de 700 patentes y que auguró que cualquiera podría tener un teléfono en el bolsillo, es recordado en esta exposición. Encontrarán elementos multimedia e interactivos, que son un recorrido por la vida, los inventos y los vaticinios de este científico serbio. Esta exposición retrata muy bien el incipiente tendido de cables en Nueva York, esta ciudad donde se armó una campaña muy fuerte en contra de Nikola Tesla y donde perdió el mérito histórico frente a sus inventos porque otros inventores como Edison y Marconi habían husmeado minuciosamente en sus patentes. Finalmente la corte en Estados Unidos le dio la razón a Tesla y se dijo y sentenció que le habían robado. Pero Tesla entonces ya había muerto. A finales del siglo XIX, Tesla propuso aprovechar el sol o el agua para generar electricidad y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, uno de los mayores retos del mundo contemporáneo. Desde esta, que es la única fotografía del experimento de Tesla en la que encendía varios focos clavados en la tierra sin cables, los invitamos a ver algunas propuestas para esta semana. La Secretaría de Cultura te invita a visitar la más reciente exposición de fotógrafo ENIAC Martínez, Ríos, una propuesta visual que da cuenta cómo los aspectos sociales, culturales, políticos y ecológicos han determinado la relación entre los ríos y los grupos humanos asentados a su alrededor, en el centro de la imagen hasta el 10 de julio. Piezas de Pablo Picasso, Anguay Matisse, Francis Bacon o Pierre Bonnard, al lado de obras de Saturnino Herrán, Ángel Zárraga, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Remedios Varo, entre otros, establecen un diálogo en Los Modernos, exposición que presenta 140 piezas de las vanguardias europea y mexicana del siglo XX. La muestra estará abierta hasta el 3 de abril en el Museo de Arte Moderno. ¡No te la pierdas! Considerado el primero en su tipo, el Museo Internacional del Barroco abrió sus puertas con acervo de Alemania, Brasil, China, España, Filipinas, Francia, Estados Unidos, Guatemala, India, Perú, Portugal y 21 museos y colecciones mexicanas. El recinto interactivo con más de 18.000 metros cuadrados preserva y difunde este movimiento cultural de los siglos XVII y XVIII en la ciudad de Puebla, donde además se presentan dos exposiciones temporales, Tornaviaje de la Nau de China y El Barroco en México. No olvides suscribirte al canal de YouTube de la Secretaría de Cultura para recibir semanalmente el programa Cultura Online. Esta semana estamos en el Senar en la exposición de Nikola Tesla, el genio que dijo que cuando se perfeccionaran las técnicas inalámbricas, la Tierra se convertiría en un gran cerebro. Si te interesa saber un poco más de esta exposición, el Twitter es arroba cenar MX. Vamos a ver qué opina la gente. Me ha gustado mucho la última sala por la interacción tan gráfica que tienen con lo que Nikola Tesla hizo y pues la relación que tiene hoy en día con lo que es el presente. Las personas que están dentro de sus estudios y todo, pues acá podrán ver y comprender muchas cosas acerca de lo que es la electricidad y en su aplicación. Tienen que venir, tienen que conocer y desmentir ustedes mismos los mitos, así de la bombilla la invito a tal persona, les puedo asegurar que no. Entonces sería importante que ustedes vinieran y desmentieran por ustedes mismos los mitos. Nikola Tesla murió en 1943 prácticamente abandonado. Por décadas quedó prácticamente también en el olvido. Ahora me da mucho gusto que jóvenes escritores, gente de teatro, artistas plásticos, recuperan su imagen y se ha convertido ahora, Marisela, en un ícono de la cultura pop. Sin duda, Javier, un nombre fascinante al que podrán acercarse aquí en el Centro Nacional de las Artes. De martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada es libre. Pero antes de irnos, la recomendación de nuestros amigos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl Tavera, editor de Cultura y Espectáculos del periódico 1 más 1. Y nuestra recomendación de esta semana es que vayan ustedes al Palacio de las Bellas Artes y vean el arte de la música. Esta conjugación de formas, colores y muchas cosas más las pueden admirar usted en compañía de toda su familia. ¿Por qué? Porque desde los pequeños deben de ir forjándose esa mente cultural que todos debemos los mexicanos de tener. Así que al que le guste oír esos instrumentos y esa conjugación de formas y colores, dense una vuelta al Palacio de las Bellas Artes con toda su familia y admíderlo. Es un buen fin de semana para que el espacio cultural que tenga usted en su casa lo llene de un manjar como es el arte de la música. Gracias. Gracias. Secretaría de Cultura Gobierno de la República